hola bienvenidos a la cocina de martica en este vídeo vamos a preparar unos deliciosos espaguetis en salsa de pollo y estos son los ingredientes una pechuga que ya está desmechada y cocinada pasta de tomate 250 gramos de espagueti un tomate rallado 3 dientes de ajo una cebolla morada y blanca un pimentón tres hojitas de laurel aceite y sal a este sartén que tenemos en la estufa agregamos aceite y la cebolla de huevo la dejamos sofreír un momento porque se va a hacer un poquito agregamos el ajo pirantón revolvemos muy bien agregamos sal y el tomate la pechuga que tengo fue de un pollo asado que me quedo de ayer y esa es la que voy a utilizar en los espaguetis mientras está el guiso en la estufa he colocado este recipiente con tres pocillos de agua la he dejado hervir ahora le agregó el laurel las tres hojas de laurel y la pasta la pasta se le agrega un poquitico de sal y se deja por quince minutos o hasta que esté al dente como el guiso siempre se estaba secando le agregue un poquitico de agua si tiene caldo se lo puede agregar en vez del agua y le agregamos la pasta de tomate y le agregamos la pechuga desmechada y le agregamos la pechuga desmechada y le agregamos por cinco minutos o diez ya nos quedó lista la salsa para los espaguetis y ya los espaguetis ya están en su punto le vamos a sacar el exceso de agua pero es más bien poca que vean que están como sequitos ya vean entonces le sacamos un poquito de agua que le quedó la vamos a colar bueno el siguiente paso es mezclar la pasta con la salsa de pollo también si quieren le pueden agregar salchichas rancheras bueno la mezclamos le sacamos estas hojitas de laurel mezclamos todo muy bien y el otro paso es emplatarlo a este recipiente vamos a agregar aceite de oliva suficiente porque esto es para acompañarlo para acompañar los espaguetis con pan con aceite con aceite entonces lo dejamos que se sofría que suelten los sabores del ajo con aceite de oliva con aceite de oliva ya nos quedó con sabor a agregamos el pan tostado este pan lo hemos tostado en la sanduchera o lo puedes tostar en un sartén pan integral si no te gusta integral puedes utilizar otro pan pan blanco todo está a nuestro gusto ahora vamos a emplatar así nos ha quedado estos deliciosos espaguetis en salsa de pollo los puedes servir acompañado de una deliciosa ensalada así es que te invito a que la prepares a suscribirte a mi canal y buen apetito